Concluyó la participación de la selección mexicana femenil sub-17 en el premundial de la categoría en donde la seleccionada, Guerrera Nicole de León destaco en el torneo. Nicole fue la zaguera central y capitana de la selección tricolor, además de ser pieza clave la obtención del boleto al próximo mundial que se disputara en República Dominicana. Muchas felicidades, Guerrera. Nacho Mbriz fue presentado, estas fueron sus primeras declaraciones. Me preguntas que por qué Santos, normalmente me gusta estudiar a las plantillas que creo que puedo trabajar, veo una columna vertebral que la tiene muy formada, luego con gente joven que tiene mucha hambre, que tiene ganas de hacer las cosas bien, esas fueron unas de las decisiones que tomé y cuando le hablaron a Lalo Hernández que es mi representante, me llamó y le dije sin dudarlo. La próxima batalla es este domingo 18 de febrero en punto de las 6 p.m. cuando visitemos a los Pumas de la UNAM. Estamos convencidos de salir adelante con el apoyo de la afición y conseguir los tres puntos en terreno universitario. El partido lo podrá ver a través de Canal 5, Duden y VIX Premium. ¡Vamos con todo, guerreros!